Intento no recordar, pero es imposible Hay cosas que el corazón no puede controlar Solo en la oscuridad me siento invisible Seguro que lo intenté, traté de olvidar Y en silencio solo escucho gritar Las voces de mi cabeza Solo, solo en soledad Nadie que me oiga llorar Solo, solo en soledad Nadie que me oiga llorar Busco mi libertad, arrastrando un cadáver Tengo un cuerpo sin sazón, al que le cuesta respirar Desde que no estás, el mundo es gigante Soy solo un guisante En medio de esta inmensidad Y en silencio solo escucho gritar Las voces de mi cabeza Solo, solo en soledad Nadie que me oiga llorar Solo, solo en soledad Nadie que me oiga llorar Solo, solo en soledad Solo, solo en soledad Solo, solo en soledad Nadie que me oiga llorar Nadie que me oiga llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señora! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video